Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Continuamos buscando las mejores salsas de supermercado y en esta ocasión traigo el ketchup de Hacendado. El ketchup de Hacendado está producido por la empresa Conservas El Cidaco S.A. de Coria, Cáceres, la misma que hace entre otras cosas la salsa barbacoa de Hacendado. Lo podemos encontrar en dos formatos. El más habitual es el bote de 600 gramos, que cuesta 1,30 euros, lo que nos da un precio por kilo de 2,16 euros. También podemos encontrarlo en un pack de 12 sobres individuales, que tiene un peso total de 240 gramos, y un precio de 1,40 euros, lo que da un precio por kilo de 5,83 euros. Sale más del doble de caro comprarlo en sobres individuales, así que no tiene mucho sentido comprarlo de esta forma. Podemos encontrarlo en la zona de salsas de Mercadona, y tiene una fecha de caducidad de 3 meses. Ahora pasamos al listado de ingredientes. Lleva tomate, azúcar, vinagre de alcohol, almidón modificado de maíz, sal, dos conservadores, que son sorbato potásico y benzoato sódico, extracto de especias y especia. Pese a no llevar muchos ingredientes, lleva dos con efectos secundarios. El almidón modificado puede provocar hiperactividad y malestares digestivos si se consume en grandes dosis, y arrastra restos calcáreos a los riñones y pelvis. A este aditivo le dan un nivel de toxicidad medio en la web de aditivosalimentarios.com. El benzoato sódico en bajas dosis puede provocar asma, urticaria y reacciones alérgicas. En personas con alergia al ácido salicílico puede provocar intolerancia. Si se mezcla con sulfitos o algunos colorantes artificiales, puede provocar hiperactividad y otros problemas neurológicos. Su acumulación en el organismo puede favorecer la aparición de tumores. Está prohibido en comida para animales, porque incluso en pequeñas dosis es letal para perros y gatos. A este aditivo le dan un nivel de toxicidad alto en la web de aditivosalimentarios.com. Este ketchup es prácticamente un calco de la salsa barbacoa, ya que lleva prácticamente los mismos ingredientes, incluyendo por supuesto los que tienen efectos secundarios. La información nutricional viene por cada 100 gramos. Tiene un valor energético de 115 calorías, con 0 gramos de grasas, 27 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 20,5 son azúcares, 1,3 gramos de proteínas y 1,8 gramos de sal. 20 gramos de azúcar me parece una exageración para una salsa, pero es algo que se veía venir, ya que el segundo ingrediente de la lista es azúcar. No lleva tanta como la salsa barbacoa, pero me sigue pareciendo un montón. Este ketchup está bastante espeso, ya que lleva una buena cantidad de almidón. Para untar está muy bien, ya que se agarra la comida. El ketchup normalmente se utiliza como aderezo o para acompañar algún plato como patatas fritas o nuggets. Da un toque ácido, que está bien con ese tipo de platos, pero si lo probáis por sí mismo, está ultra ácido. Pese a llevar un montón de azúcar, no está dulce, ya que el sabor ácido es mucho más potente. En definitiva, al ketchup de hacendado le doy una nota de un 3. La textura es buena y el sabor acompaña bien a ciertos platos, pero por sí mismo no tiene buen sabor, ya que solo sabe a ácido. Le bajo la nota por varias razones. La primera porque lleva un producto nada recomendable, una cosa que siempre hay que intentar evitar. Y luego porque lleva un montón de azúcar. Normalmente nadie se va a comer un montón de ketchup de una vez, pero sí que hay gente que lo come con cada comida, lo que al final hace que la cantidad de azúcar que se consume sea elevada. Poner en los comentarios si queréis que pruebe alguna salsa en concreto, y si la tengo disponible donde vivo yo, la probaré. Espero que el vídeo os haya sido útil, y si os ha gustado, podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.